La vía Santa Elena, la variante de Palmas y el túnel de Oriente, funcionarán este fin de semana con normalidad y tendrán restricción de movilidad para vehículos de carga con pesos superiores a 4 toneladas. El domingo se desarrollará la ciclovía entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana en la avenida del Poblado y Palmas. El domingo se tiene programado cierre total en sentido sur-norte entre el tramo de Soya-Niquía entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde por ciclovía. Y en Medellín se tiene contemplado cierre programado para este domingo entre las 8 y 10 de la mañana en zonas específicas del occidente y norte de Medellín para permitir la realización de una vuelta ciclística. Se presentarán algunos cierres viales sobre todo en el occidente y en el norte de la ciudad. Las vías que estarán impactadas son la Carrera 70, la Avenida 80, la Calle Colombia, la Carrera 65 y la Autopista Norte. Se recomienda a los ciudadanos tomar vías alternas, programar sus viajes con anticipación. En la doble calzada de Atillo Barbosa en sentido norte-sur se restringe el paso a un solo carril por la reparación de losa del puente. En el sector Fallo y Arumito también se presenta paso a un solo carril por trabajos de reparación en la vía. En el norte y bajo Cauca del departamento se presenta paso restringido en la vía La S por falla de pavimento. En la vía La S, Angostura, partidas a Angostura, la Herradura se presenta cierre total.